¡Suscríbete al canal! Señores, y ahora les presento un poco de magia. Pero primero, tengo el placer de presentarles a la guitarra más bonita que pisa en la tierra. Con ustedes, Cassandra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la señora Andreina hubiese visto a la gitana, se habría armado tremendo lío. Pero ni el señor Alfonso ni Ofelia lograron ponerle un ojo encima. Y además, tampoco existe ninguna fotografía donde la señorita Gema pueda ver el parecido. ¿De qué hablas? Porque resulta que la señora Herminia destruyó todas las fotos antes de irse de viaje. Esa misma noche antes de irse de viaje. Después, ella me dio los trozos y yo los quemé. Bien, entonces de la difunta solo queda el recuerdo. El recuerdo y su hija. Y afortunadamente ya se la llevaron. Y todo sigue igual. ¿Y ahora es un secreto que no se descubrirá nunca? El que me preocupaba era él. Bueno, me sigue preocupando. No sé qué intenciones eran las que realmente tenía. Bueno, tampoco le dio mucha importancia a esa muchacha. Pero yo creo que entre los dos sí había algo. Bueno, tú sabes que el señor Ignacio se muere por una muchacha bonita. Sí. Y también sé que cuando se encapricha con algo lo consigue a como de lugar. ¿Para qué? Para después desecharlo como un plato usado. Eso es todo. Pero tú sabes que me extraña, papá. Que él no haya ido a buscarla. Él no ha salido a encontrarla. Tiene otras con quien pajarear. Pero ella es una saltimbante. Él la llama así con desprecio. Para él no tiene la menor importancia. Él no va a poner sus ojos en una mujer que esté por debajo de él. Porque cuando él se case, seguro que se va a casar con una señorita de un apellido muy distinguido, de una buena familia y con una gran fortuna. Aunque no la quiera. Porque él es incapaz de querer a nadie. ¡Epa! Sila, ya te dije que no. Una cosa es irnos al circo, al cine, a divertirnos un rato en una discoteca. Y otra cosa es lo que yo voy a hacer esta noche. Un empate seguro. ¿A quién te estás levantando? ¿A quién no te importa, chavalita? Quédate esperando a los Reyes Magos, ¿sí? ¿Quién es? ¿La conozco? No, no la conoces, es una nueva. ¿Otra para tu colección? Algo así. Vamos, vamos. Circula, circula, que esto es una conversación íntima y no apta para menores. Vamos. Ay, qué pesado eres. Hola, Encanto. Soy yo. ¿Ya estás lista? Ah, sí. Ah, muy bien, muy bien. Te paso a buscar entonces dentro de diez minutos, ¿se parece? Ok. Chao. Bueno, vuelvo a lo mío. Lo otro fue un paréntesis. Un disparate que quedó atrás. A olvidarlo, pues. ¿Por qué no has venido? Ay, he esperado tanto por ti. Dijiste que el amor era algo que duraba eternamente. ¿Por qué entonces no me has buscado? ¿Por qué? Yo no puedo vivir sin ti, no puedo. Después que besaste mis labios, ningún otro hombre puede besarlos. ¿Cómo otro beso va a borrar tu beso? ¿Cómo? Primero quisiera morirme. Yo te quiero, te quiero, mi rey, tú eres mi dueño, mi corazón es tuyo, te pertenece por entero. Tengo que volver a tu lado, tengo que hacerlo, no sé cómo, pero tengo que volver junto a ti. Mi destino está en tus brazos. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo romper todo lo que me ata? Ay, si tú me hubieses venido a buscar, todo hubiese sido distinto, si me hubieses ayudado. ¿Casandra? Sí. ¿Casandra, puedo entrar? Entra, cha. ¿No te has cambiado tu ropa para nuestro hombre? Por propósito, hay fiesta en las calles y quiero llevarte a pasear después que termine la función. ¿Aún no has decidido que le vas a pedir a los reyes magos, princesa? Lo único que quisiera pedir es que sé que no me lo van a dar. ¿Qué? Libertad. ¿Otra vez con eso? Sí, Char, otra vez. Y te lo voy a pedir siempre. Quiero que me escuches, te ruego que me escuches porque yo no te quiero mentir, yo no quiero engañarte. Vas a ser mi esposo, Casandra. No, Char, no. ¿Casandra? Es hora de que te diga la verdad. Yo... Yo no hubiese querido hacerlo, pero... Yo no te amo, Char. Yo quiero a otro. ¡Cállate! Tú eres orgulloso, Char. Me tomarías por tu mujer sabiendo que estoy enamorada de otro hombre. Mis labios no son viriles. Fueron besados por él. Y me abrazó. Y me estrechó entre sus brazos. Y me hizo sentir. Me acusamos. Ahora mátale si quieres. Fueron besados por él. Y me abrazó. Y me estrechó entre sus brazos. Y me hizo sentir. Ya lo sabes. Ahora si quieres, mátame. Pensé que... Que nunca te atreverías a decirlo. Pensé que... No serías capaz de confesarlo ante mí. ¿Tú lo sabías? Sabía de la existencia de otro hombre. Que era mi rival. Te conozco. Le he hablado. ¿Cuándo, Char? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Cuando te arranqué el mensaje que te había enviado citándote... Fui yo a la montaña.